Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Caicho. Agradecerle a PromPerú por la oportunidad de dirigirme nuevamente en la charla de miércoles exportador. Soy gerente general de la empresa Business Partnership and Networking. Y será un placer compartir estos minutos con ustedes. En un tema que probablemente se ha escuchado más de una vez en los últimos 15 años, con más fuerza en el Perú quizás en unos 10 años, que a pesar de ese tiempo todavía sigue siendo reducido la incidencia de empresas que han adquirido, incorporado o implementado responsabilidad social empresarial. En particular, siendo el objetivo de esas jornadas de miércoles exportador, dirigirnos a los emprendedores, exportadores y a los exportadores en curso, pues el nexo, el link con los negocios internacionales sobre el tema que nos convoca, desde que tuve la oportunidad de explorarlo, fue directo. Vale decir, los mercados, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, los mercados responden a estas fracturas, brechas, que el propio mercado en oferta no necesariamente vincula aspectos sociales, y es ahí donde responde el consumidor. Y esto, como es recurrente, se traduce en certificaciones. Un tercero que acreditará, dará fe, que quien señala, aquella empresa, organización que señala realizar y alcanzar estándares de responsabilidad social empresarial, pues sean verídicas. Verídicas. Me he permitido, esto es lo menos importante, me he permitido definir dos aspectos previos a la presentación de hoy. Primero, el objetivo de esta charla proporciona una comprensión básica a la responsabilidad social empresarial en las empresas globales. Y así tenemos que vernos nosotros. Ejercamos algún rubro de importación, aunque no lo hagamos, al estar viviendo en un mercado global como es el Perú, con una apertura comercial definida hace bastantes años, estamos en un mercado global, con o sin nuestro permiso. Ya estamos en un mercado global. Entonces tenemos que sentirnos y vernos como empresas globales. Y lo segundo, brindar lineamientos claros, esperemos que sea de esa forma, específicos, a considerar por las organizaciones para la implementación de la guía ISO 26.000, la norma SA 8.000 y la norma RAP como medios para alcanzar los beneficios de operar de manera socialmente responsable. Eso es como objetivos de la charla de hoy. El participante, ese es el anhelo que perseguimos, será capaz de reconocer el enfoque social y empresarial sobre el cual han sido diseñadas las normas internacionales ISO 26.000, SA 8.000 y RAP. Asimismo, comprender la cobertura y alcance que proponen las normas mencionadas al decidir su implementación como una forma de alcanzar los beneficios de operar de manera socialmente responsable. Quizás voy adelantando lo que no necesariamente se va a enfocar en esta charla, en estos minutos, es cuál es el impacto social de la responsabilidad social, empresarial. De lo contrario, sería un escenario, un discurso que vincula más a proyectos sociales, a proyectos eventualmente de desarrollo, a proyectos inclusivos, que son muy interesantes, por cierto, pero que no necesariamente obedecen al interés que seguramente ustedes han formado en vista que se tratan, como ya lo mencioné, de mercados globales, gestión comercial, gestión exportadora, y por lo tanto el enfoque va a ser por ese lado. No obstante, lo mencionado, caerá por peso específico que los efectos de las normas implementadas tienen un efecto social importante. El primer efecto social que seguramente se van a dar cuenta con mucha facilidad es dentro de la organización y luego fuera de la organización. Me voy a adelantar una conclusión personal, pueden pensar distinto también. Cuando enfocamos que el efecto positivo está fuera de la organización con los consumidores, probablemente no tengan necesariamente, sea sostenible eso, en las empresas y en la imagen y reputación que se están construyendo. Esa es una conclusión adelantada. A propósito, podemos participar, levantar la mano, hacer algunas consultas. Yo quisiera que no sea necesariamente un monólogo, ustedes pueden participar en alguna duda que puedan sostener. De repente hacemos por etapas, está en cuatro etapas esta presentación. Quizás en una primera etapa yo invito a la participación de ustedes. Contenido aparece en pantalla. Importancia de la responsabilidad social, etiquetado social y medioambiental como solución a fallos del mercado. ISO 26.000, la norma S8.000 y RAP. Quizás algunos se hayan familiarizado con los logos que aparecen en pantalla. No sé, la ISO 26.000, la S.A. o RAP. Ahora, ¿algunos son empresas exportadoras? Levantemos la mano si lo fuéramos. Esa es la chompa, ¿no? La mano. No, no estamos exportando todavía. Ok, todavía. Esa es la palabra correcta. Muy bien. Entonces es importante que prestemos atención y comencemos a ver qué tan pertinente. No es que esto tenga que ser motivo, la responsabilidad social empresarial, no es que tenga que ser una obligación de cada empresa. Es en realidad una elección. Es voluntario. Y habría que ver si dentro del alma, el espíritu y la cultura de la empresa cabe la responsabilidad social. Y de ser así, es compatible o no con el giro de negocio y eventualmente tener efectos positivos no solamente a nivel de personas o ambiental, sino a nivel del enfoque comercial de la empresa. Todo cuenta, ¿no? No puede ser tan poético, digamos, tan lítico, ¿no? Bien. Contexto conceptual. A escala mundial, las organizaciones, decimos, y sus partes interesadas, son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. Esto viene con mucha fuerza del año 1998 o 99, a pesar de que la responsabilidad social tiene mayor tiempo de existencia. Pero esto viene con mucha vinculación desde esas épocas a raíz de una serie de problemas de escándalos, corrupción que se han generado en ciertos países, ¿no? En algún momento se elaboró un texto cuyo título no es exacto, pero se le tituló informalmente como el libro negro de la responsabilidad social, que era la compilación de todas las malas prácticas de empresas transnacionales que habían aplicado por bastante tiempo, ¿no? Y que para la época eran vigentes. Eso debe tener probablemente más de 12 años, ¿no? Ese texto, ¿no? Algo más, quizás 15, ¿no? Lo cierto es que había una serie de, digamos, desinterés, por decirlo de alguna manera, de empresas muy grandes, transnacionales, con presencia en 20, 30 países, que aplicaban prácticas que iban contra los elementos más básicos de los derechos humanos, por ejemplo, o las contaminaciones más groseras que alguien no podría imaginar, ¿no? Eso era el libro negro de la responsabilidad social. Debería actualizarse, ¿no? Debería haber una versión actualizada, de repente de menos incidencia, pero igual vigente. El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible. Y probablemente allí puede no facilitar la diferenciación que existe entre responsabilidad social, empresarial, versus, o con la comparación que podemos hacer con el desarrollo sostenible, la biodiversidad, el respeto al medio ambiente, la preservación, flor y fauna, y los demás importantes elementos de fortalecer el ecosistema en todos sus niveles y espacios, que por cierto es sumamente valioso e importante, es sostenibilidad directa, digamos, ¿no? Un desarrollo sostenible es el uso de los recursos, ya mencionados, en todas sus variantes, bajo cierto espíritu, cierto protocolo, ciertas reglas que permitan que esos recursos no se agoten y se usen bien. como sumatoria general en un espacio geográfico o sumatoria general en el planeta, no la sumatoria en una empresa. En una empresa puede salir azul, muy azul además, ¿no? Varios millones, ¿no? No necesariamente esto es coherente con la sumatoria del interés país o del interés de un continente o de un planeta, ¿no? Entonces acá hay una sencillísima sumatoria de sociedad, empresa y ambiente, ¿no? La sociedad representada por personas, la sociedad está compuesta por personas, ¿verdad? El medio ambiente ya lo sabemos y la empresa. Los tres en un mismo nivel. Ninguno de ellos, para provocar, para indicar, para contribuir a algo sostenible, tendría que respetarse los tres. Ninguno de ellos podría estar por encima. Se aceptan los tres al mismo nivel. Si hay acciones, decisiones, comportamientos que van en contra de alguno de estos tres elementos, estaría observado, no necesariamente sancionado, pero sí observado en el enfoque de desarrollo sostenible. De eso se trata. ¿Por qué es importante la responsabilidad social? Porque el desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y su impacto sobre el medio ambiente se envíe de manera integral, así como su habilidad para continuar operando de manera eficaz. Creciente reconocimiento de la necesidad y asegurar ecosistemas saludables. Qué importante es la expresión, ecosistemas saludables. Equidad social y buena gobernanza de las organizaciones. En el largo plazo, todas las actividades de las organizaciones dependen de la salud de los ecosistemas mundiales. Como yo decía, al final todo suma. No las cuentas de las organizaciones o de las empresas. Suma el interés social, el interés de las sociedades. Plasmadas en países, sociedades como continentes, pertenecemos a un continente, estamos organizados y a un planeta. Y se señala, y acá probablemente es lo más cercano a una vinculación empresarial, ¿no? Las organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas, muy comúnmente llamadas stakeholders. Partes interesadas, actores vinculados al entorno de la empresa. personas, instituciones, otras empresas, entidades, sector público-privado en general, sector social también se llama en otras partes, vinculados de alguna u otra forma a la empresa. Cuando yo hago un mapeo organizacional fuera de la empresa, es decir, no veo el organigrama, eso es lo formal interno, pero cuando yo reviso siendo un eje mi empresa y la reviso y veo cuáles son las instituciones más vinculadas en mayor o menor grado a mi empresa, entonces lo que estoy viendo es identificar actores o llamados stakeholders también. Y hay una especie, hay unos niveles de qué tanto hay relación directa con uno que con otros. Con algunos tendré más relación directa que con otros. Eso es hacia afuera. Hacia adentro también tengo actores importantes, los colaboradores, por ejemplo. El medio ambiente está adentro y afuera. Parece raro, no es que haya en jardines, no me refiero a eso, pero cuando usamos el agua en una agroindustria, entonces ingresa parte de lo que es un elemento del medio ambiente y son utilizados. La pregunta es ¿en qué versión sale esa agua? entonces sí, el medio ambiente está por todas partes, respiramos también. Entonces, son elementos, actores, dentro y fuera de la organización, probablemente con mayor claridad fuera, que están vinculados. Y esa vinculación tiene un grado de relacionamiento fuerte, mediano o tenue. Entonces, vamos a ir midiendo nuestra responsabilidad social en la medida de la intensidad que nuestra organización tenga cuando se vincule con una o dos o tres o más actores. Ahí vemos qué tanto el vínculo, qué tanta implicancia tenemos. Y, continuando con el formato que hemos presentado con el contenido, en este punto hablamos de etiqueta social o etiqueta ambiental, etiquetado, le hemos tinglado, como solución a los fallos del mercado. Y está apareciendo una serie de símbolos en pantalla y estos símbolos reflejan determinadas etiquetas que existen, varias de ellas medioambientales pero algunas sociales. Lo que he tomado como referencia para compartir con ustedes es un estudio realizado en España que habla sobre este tema en particular y lo que permitía era cuál es el grado de conocimiento no interés pero sí de identificación, conocimiento de un conjunto de españoles con estas etiquetas sociales y ambientales para evidenciar o no qué tanto de peso tenían sus decisiones de compra. Porque los ciudadanos del mundo, los ciudadanos globales como ustedes, como nosotros, todos los presentes, siendo ciudadanos globales ante tantos productos y servicios importados, bienes y servicios importados aquí mismo nos permiten tomar decisiones y aquí viene la corriente que converge en un interés de las empresas en el sentido de que hay personas, organizaciones sociales que comienzan a incentivar el consumo responsable. ¿alguien entiende lo que es consumo responsable en la sala? Que los productos estén elaborados bajo ciertas normas respetando el medio ambiente o bajo ciertos parámetros que sean responsables con la sociedad, digamos a veces como el uso de posibles químicos y eso es lo que entiendo, como tener en cuenta, ser conscientes de qué estamos consumiendo y del proceso de elaboración como tal del producto. Algo así es lo que yo entiendo. Muy bien, es bastante bueno. A ver, el consumo responsable parte de la idea base de que aquellos artículos, bienes o servicios también, que yo decidiré adquirir o no, parte de los criterios es que estos bienes o servicios hayan sido desarrollados respetando normas generales y mundial o universalmente aceptadas de respeto a los derechos de las personas y del medio ambiente. Entonces, hay ciertos niveles, la pregunta es cuáles son, que son los niveles que yo señalo universales, que están generalmente aceptados. Por ejemplo, nadie, o muy pocos, creo yo, por no decir casi nadie, estaría de acuerdo en que los niños trabajen y de repente alguno piensa distinto, pero ya las sociedades, los países y los conjuntos de países, llámense Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, por ejemplo, ya han hecho enunciados en contra del trabajo infantil, que son enunciados y los países lo que hacen es suscribir, adherirse a ese tipo de enunciados, convenciones que se comprometen a adquirirlas y convertirlas en leyes y reglamentos dentro de cada país. Esa es la parte legal, la responsabilidad social no está vinculada necesariamente o al 100% con aspectos legales. Si nosotros tenemos un enfoque, un pensamiento regulatorio, ayuda muchísimo, por cierto, entenderlo, lo cierto es que el espíritu de la convención de no trabajo infantil que no necesariamente está redactado, probablemente algo se les escapó porque es perfectible, pero el espíritu se respeta. Entonces, esa sensación, porque no tenemos que estudiar leyes para comprar productos, bienes y servicios, ¿verdad? A ver si cumplió o no en el artículo 33 del número página 47, nos morimos todos. Eso no vamos a hacer. Pero el espíritu que intenta convencer, afianzarse hace bastantes decenios, ¿no es cierto? O IT, es de que se respete ese tipo de pensamiento. Y no poder contribuir si adquirimos un bien que sospechamos haya sido desarrollado por niños, entonces, en la conciencia del consumidor responsable va a aflorar y se va a cuestionar. Debería comprarlo, además del precio, la calidad, el momento, la necesidad y una serie de elementos naturales de compra. Pero lo cuestionamos. Entonces, algunos le dan mayor peso a ello con mayor conciencia social, si hay que verlo de esa manera, o ambiental, y toman una decisión colegiada entre todos los elementos que he mencionado al final. Algunos tienen una sensibilidad más alta que en otros y mayor pretensión de mejora del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos al consumidor responsable o socialmente responsable y también tendríamos los productos socialmente responsables. Tendría que haber productos socialmente responsables que sean coherentes y sean más fáciles que las decisiones de compra sean favorables a estos productos si tenemos consumidores socialmente responsables. estas etiquetas cuyos logos vimos en la diapositiva anterior están organizadas entre otras más que puedan haber sin duda organizadas en este o clasificadas en este cuadro. Tipos de etiquetas en responsabilidad social por contenido, protección ambiental, justicia social, bienestar animal, por forma de otorgamiento, algunas son certificables, certifican procesos, procesos de tercera parte significa que una empresa privada ajena a mí me certifica, ese es un proceso por tercera parte, o sea, cualquier certificación regular. Autodeclarativo sin verificación, esa es otra opción, por ejemplo, nosotros definimos cuál es nuestro, así como definimos nuestro nuestro propio protocolo o política de calidad, eso lo hemos dicho es un enunciado muy propio, es un enunciado propio, nuestra política de calidad la publicamos en nuestra web, aparece en el brochure, está en un muro en la empresa, es la política que nosotros sentimos que es la correcta, para nosotros la hemos decidido y la redactado tal cual. De igual manera, las organizaciones lo que hacen es redactar, por ejemplo, sus códigos de conducta o los principios de la empresa, los valores de la empresa, eso también no es una obligación, es una elección. Entonces, cuando comenzamos a redactar protocolos, principios, valores, códigos de conducta en general, en sus formas diversas, son declarativos, yo declaro que mi código de conducta y que yo respeto el medio ambiente, yo declaro que los que trabajamos acá somos honrados, declaro que tenemos un compromiso con el cliente y comienzo a declarar y declarar. Nadie lo va a cuestionar, eso es declarativo. Y hay otro tipo de etiquetas, certificación de resultado por tercera parte, ya no es por proceso, sino por resultado. O sea, una auditoría, es más común entenderlo así, pero no es una auditoría financiera, clásico, o contable financiera, no. Tampoco es una auditoría administrativa, es una auditoría social, es una auditoría de sostenibilidad, social y ambiental. Entonces vamos a encontrar, googleen cuando ustedes les provo que quieran curiosar un poquito más, auditorías sociales, auditorías ambientales, auditorías de sostenibilidad. También se llaman reportes. El reporte es lo que yo digo que he hecho y la auditoría es cuando me van a verificar si lo que yo digo que he hecho es correcto. ¿Verdad? Entonces esa es la auditoría. Para que exista una auditoría debería haber un reporte elaborado por la empresa interesada que dice hacer o cumplir determinado protocolo y haber alcanzado determinados indicadores de resultado. Entonces, hay certificaciones de proceso, autodeclarativos y de resultado. Les cuento. No lo vamos a tocar acá, pero se los comento. Existe una entidad, existen empresas de determinado sector que si quieren ustedes entablar contacto comercial con ellos, de hecho están interesados, mandan comunicaciones, provocan un Skype, etcétera, eventualmente una cita, una reunión, y si hay algún tipo de interés de parte del comprador, les va a preguntar qué nivel de cumplimiento podrían tener. No en todos los sectores productivos, pero en algunos casos como confecciones, textil confecciones. Ya llega Perú Moda, falta poquito. Entonces, en ese escenario, ok, hay interés, están en conversaciones, preguntan hoy y respetan ustedes en el Perú sus normas laborales, respetan ustedes los principios esenciales de OIT, las convenciones que se han celebrado, Perú ha firmado este, 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 sí, sí, yo respeto, yo, 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 ok. De repente al mes o a los dos meses, mientras sigue un diálogo por los correos y otros medios, reciben una visita de un inspector, un inspector que ha sido enviado por una entidad que se dedica a hacer inspecciones sociales y se va a presentar, les toca el timbre, la puerta, dice, he venido de parte de la empresa tal, en tal país y me ha pedido que haga una inspección laboral. Me permite ingresar y ahí se resuelve si va a haber contrato o no va a haber contrato. Son con grandes marcas, no se asusten, las boutiques no hacen eso, de fuera, ¿no? Pero hay grandes marcas que sí. Entonces, esas cosas ocurren y hay que estar atentos de sectores que pueden ser bastante más sensibles que otros, alimentos es otro. Y tercer eje, ¿no? Clasificatorio por procedencia del otorgamiento. Auto-otorgada, Asociación Industrial, ONG, Coalición Multistakeholder, Gubernamental, Ministerio de Trabajo emite, certifica en RCE por cumplimiento laboral hace ya algunos años, creo que hubo un 7, 8 o más, me quedé corto. Interesante. Ya se veía venir, por cierto. En fin. Comienzan a haber otro tipo de certificaciones de otros actores que no es la empresa privada y diferentes a los dos primeros, ¿no? Esos son grupos, estamos agrupando, es una clasificación. ¿Cuáles son los problemas que encontramos cuando queremos acceder a una etiqueta social por certificación, por autodeclaración, por la razón que ustedes estratégicamente vean por conveniente en determinado momento de su vida empresarial? Comenzamos a ver que en resumen, en esta diapositiva, hay una debilidad muy clara y esa debilidad está reflejada en un elemento esencial que es la comunicación y en todas direcciones, no es lo que yo comunico, yo puedo comunicar un resultado o decir que estoy en proceso de mejorar estándares, pero la comunicación antes de anunciar lo que estoy haciendo o he logrado, hay una comunicación para construir y mejorar los niveles o los indicadores que me he propuesto mejorar en responsabilidad social. Por ejemplo, limitada penetración de etiquetas, hay etiquetas que son más accesibles que otras o más conocidas que otras. Esa es una restricción, no todas las etiquetas están en todos los países, no en todos los países hay entidades que podrían certificarte o acreditarte en las etiquetas que te interesarían porque en el mercado de destino reconocen como positivo que uno está etiquetado, así, pero de repente aquí en el Perú no hay quien te lo otorgue, te sale más caro traer a alguien del extranjero y es un reto más difícil, ¿no? Ese es un problema de acceso importante. Y lo segundo es la credibilidad, el esfuerzo de la institución que etiqueta, que emite etiquetas o certificaciones tiene que ser pero impecable, un esfuerzo que pueda reflejar que quienes han logrado cumplir los estándares que la etiqueta demanda o la certificación demanda realmente es inobjetable. Entonces, va a estar de la mano dos cosas en este punto. Uno, la calidad de elementos y estrategias de implementación que la norma que está proponiendo o la etiqueta permiten acceder, lo que está configurado para poder, temáticamente. y lo segundo es que la institución trabaje para comunicar de la mejor manera posible al público de interés que no son las empresas, las empresas son cuasi clientes, el público de interés, claro, son clientes de la institución, pero el público de interés es aquellos consumidores que aplauden, que reconocen cuando alguien tiene esa etiqueta. entonces vemos que acá hay una vinculación comercial interesante, no solamente empresas, me salgo un poquito del escenario que nos convoca, todos son empresarios o están emprendiendo, organizaciones, instituciones, entidades se certifican igual, o sea, esto no está exclusivamente para generarle costos a las empresas si se quieren diferenciar porque está de moda la diferenciación, no, 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 no va por ahí, aplica hasta cualquier municipalidad. O sea, la responsabilidad social no está necesariamente pensada para las empresas, está pensada para cualquier organización, pública, privada, etcétera. Yo, me permito, ¿hay algún comunicador presente en la sala? ¿Algún comunicador? ¿Comunicador social? ¿Algún profesional de las comunicaciones? ¿Periodistas? No, tampoco. Bueno, qué bueno, porque hay una crítica acá, ¿no? Una crítica de buena onda, además. Lo que se ha notado en los últimos 12 años, aquí en el Perú, probablemente pasen otras latitudes, es de que los comunicadores han entrado con mucha fuerza en responsabilidad social para ver, para aminorar estas brechas. Lo que ocurre es que el comunicador de por sí no conoce la responsabilidad social, sino quiere comunicar bonito, quiere comunicar la parte bonita, ¿no?, del enfoque de la torta, pero la torta se cayó de un lado y del otro lado se ve muy bien y del otro lado está embarrada. Entonces, o de repente no está embarrada pero hay una mosca. Lo que trato de decir es tratan de editar la comunicación y la edición de la comunicación va a depender del editor, así de simple. Igual que en las noticias, estamos en campañas, no es el tema, pero me entienden, ¿no? Uno le da un rostro distinto o no necesariamente auténtico. Aquellas organizaciones, empresas que han adoptado responsabilidad social y empresarial y lo han hecho conscientemente les va muy bien porque es sostenible su imagen, la reputación que se han ganado es sostenible porque son honestos, hay sinceridad en sus relaciones con las personas que trabajan con ellos, en las relaciones comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a citar la empresa, probablemente ustedes puedan sacar algunas conclusiones, pero había una empresa que estaba 20 años en una región, acá en el Perú, 20, y resulta que después de 20 años no se ganó a la población, quería seguir sacando proyectos y lamentablemente ha tenido problemas e impedimentos sociales por alguna manera y frustraciones en camino. Eso que fue un escándalo. Entonces la pregunta es ¿por qué en 20 años no te ganaste a la población? O sea, no le eches la culpa a la población, de repente te equivocaste tú. Es más, tú has estudiado en un montón de universidades, ellos no. La pregunta es ¿por qué en 20 años no tuviste un éxito en tu relación social? Probablemente no fuiste honesto, digo yo, probablemente, o de repente peor, ¿no? Fue completamente ya negativo tu presencia. Entonces, las cosas pasan con efectos. Hay que ver dónde parte la causa y el efecto, ¿no? Es un arbolito largo, ¿no? Hay que ver dónde quieres hacer el zoom para poder definir cuál es el problema principal, ¿no? Como un árbol de problemas igual, ¿no? Eso es. Aquí está en números el resultado de estas encuestas aplicadas por esta universidad de un conjunto, era un grupo de investigadores, son las mismas etiquetas que hubieron en las diapositivas y más o menos saltan algunas cifras. Cada etiqueta tiene una ponderación y una identificación, ¿no? Sello, etiqueta, lo mencionamos como lo mismo, ¿no? Por citar, a ver, dos o tres en azul tienen un color más representativo, algunos tienen 73, 64, con gente que sabe de qué se trata y otros saben de qué se trata pero no conocen completamente el contenido de lo que están certificando, de eso es muchísimo. Sí. ¿Las empresas que exportan productos orgánicos tienen estas etiquetas ya o no? ¿O emiten o no? Sí. La certificación orgánica es una certificación, primero es una certificación, o sea, tiene un peso importante y tiene un peso importante en los últimos, me parece que son como seis años o un poquito más, porque antes para llegar a una certificación orgánica se preocupaban el 90% o 95% por el producto propiamente. Entonces, tener un producto orgánico, certificado como orgánico, reconocido como orgánico, significaba que era un producto, como yo mencionaba minutos atrás, un producto responsable. Hasta ahí estamos de acuerdo y cumplía lo que hemos conversado. Ahora es más difícil porque implica un componente social mayor del que era el 10% de hace seis u ocho años. Eso significa que, por ejemplo, el trabajo infantil está regulado y otros elementos también de las personas que trabajan en las comunidades, que, las comunidades no exactamente, pero sí que trabajan en la producción o cosecha, o cosecha, etcétera, del producto que estemos interesados en certificar. Entonces, hay un componente social bastante más definido en las certificaciones orgánicas contemporáneas. por lo tanto, sí, está muy bien, digamos, muy bien reconocido y diferenciado entre todas las etiquetas. Es una certificación más que respetable, bastante muy respetable. Para no morir en el intento en descifrar las cifras que le estoy poniendo aquí, descifrar, vamos a hacer dos conclusiones rápidas de estas cifras. Dice, el consumidor le suenan los sellos de RC, como que, ah, sí, ¿no? Ah, tal, sí, sí, escuchaba, ¿no? BW, sí, 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 claro, claro, el osito, claro, ¿quién no ha visto el osito? No es cierto. En las categorías de alimentación y droguería cosmética con mayor fuerza. Alimentación, la intervención fue de alimentos y lo que tiene que ver con todo el gran sector de cosmetología o la cosmética, la industria de las cosméticas, fuertemente. Entonces, los consumidores de estas líneas, alimentos, que es muy amplio, más cosméticos, que no deja de ser importante, los consumidores tienen cada vez mayor conciencia. Eso es uno. De siete, siete de cada diez son capaces de identificar alguno de ellos, por lo menos identificar. Sin embargo, la notoriedad no se traduce en un conocimiento experto. No conocen exactamente cuáles son los criterios básicos que acreditan la certificación. Pero saben y reconocen el logo. Ah, este es un tema ambiental importante. ¿Y por qué? ¿Y en qué consiste? No sé, pero es importante. Bueno, no significa que porque no sepa el contenido desacredite el logotipo o la marca, porque sigue siendo una marca, ¿verdad? Simplemente, no hay un conocimiento tan arraigado. Esa es una conclusión interesante. en España y algunos españoles, esto no es universal. Hay países que tienen una conciencia bastante mayor, bastante mayor y son países europeos en gran magnitud. Estamos mencionando por ejemplo Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda, Países Bajos, fuertemente, ¿no? Suecia, muy muy fuerte en una conciencia y un conocimiento más experto que no está pasando en España necesariamente. En general, los consumidores que miran con más detenimiento el etiquetado conocen más los sellos de responsabilidad social, también los que pertenecen a organizaciones sociales, las mujeres, los de mediana edad, los de mayor nivel educativo y los que compran con una frecuencia media. Tener mejor notoriedad de los sellos. Entonces, hay un conocimiento global de identificación, eso está muy claro. Sí identifico que este sello tiene que ver con las aves. Este sello tiene que ver con tal cosa, cual cosa, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Los contenidos no los conocen del todo. Sospechan, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que es contenido. Pero ya identificando y sabiendo de qué se trata, que es lo que sí está ocurriendo, lo que hacen es ver y valorar y ponderar si en los demás factores, precio, calidad, el momento, la necesidad, etc., cantidades, de repente me saca de un apuro si compro dos latas, pero es que no hay más. A pesar de que no tiene el sello que yo normalmente compro, entonces ya, después compraré más y buscaré, pero en este momento la necesidad me apremia. Entonces, hubiera comprado seis y compras dos. Eso no necesariamente está evidenciado. Tendríamos que hacer un estudio bastante más profundo, ¿no es cierto? Pero de que afectan niveles, decisiones de compra los afectan, en unos países más que los otros. A ver, atrevidamente, porque tendríamos que hacer un estudio, cualquiera puede pararse acá y decir cualquier número, no se trata de eso, pero yo diría que del uno, si siete de cada diez reconocen, en este estudio en España, reconocen los sellos, identifican los sellos, en el que el periodo debe estar, yo me imagino, entre uno y dos. Y bastante lento, cuando hay crecimiento económico, sí, cuando ya la crisis se aprieta un poquito, o el psicosocial, porque hay empresas que crecen al 20% el año pasado y no es que todos crezcan al 3%, pero cuando hay menor crecimiento nos preocupamos menos, es más, hasta ya cometemos o bajamos los niveles de cumplimiento social que nuestra norma certificada el año pasado indicaba, porque priorizamos las cifras y la parte más numérica. Había una intervención, sí. Como en Europa, yo estoy viendo como estamos hablando de etiqueta social, protección, yo veo en varias ferias que he participado, nuestro producto viene usurpado, no es bien etiquetado como producto peruano, lo derivan de España y lo envían a Europa, Francia, Italia. En esas ferias nuestros productos no se han imaginado, todos piensan que vienen de España, las etiquetas vienen en varias ferias que he participado, no ponen derivado de Perú, ponen café Perú, pero proveniencia de España, que no es proveniencia de España porque es un derivado del Perú. ¿Cómo Perú podía proteger nuestras etiquetas, nuestro nombre, nuestros productos protegidos? ¿Cómo se podría realizar? Europa es grande, consumidor, pero no se está protegiendo la marca Perú y eso se ve en las ferias en las cuales yo he participado. Ya. Lo que pasa es que esa pregunta está fuera del tema, no es responsabilidad social. no, esto son etiquetas sociales, en responsabilidad social, no tiene que ver con marcas país o procedencia, normas de origen, ese es otro tema, yo no sé hasta qué punto, pero lo que podría opinar, en realidad, primero hay que, yo diría, para poder evaluar técnicamente este tipo de casos, hay que ver caso por caso, no podemos generalizar, primero. Segundo, yo diría que yo sé que queremos tanto a nuestro país que a veces el apasionamiento nos gana, ¿no? Pero la maca, el café chanchamayo y tal, es café chanchamayo, cuando está procesado ya no es café chanchamayo, es café donde lo procesaron. Entonces, es de origen de, sí, pero tú no vendes origen de, tú vendes el producto final, ¿no? Entonces, no hay que confundir, si tenemos, no sé, pues, carpetas, sillas, lo que fuera, pero esa mineral es de Perú, y so what, no importa, o sea, si es electrodoméstico, tiene cobre peruano, y, pero estás comprando electrodoméstico, no estás comprando el cobre. Entonces, primero, yo quisiera distinguir una cosa de la otra, ¿no? Y lo segundo es que se vende con marca blanca, y eso significa, si yo vendo con marca blanca, está sin etiqueta, y así salió de fábrica, y así está el contrato, no tendría por qué sentirme mal si es que le pusieron una marca, yo discriminaría eso y me quedaría con algo, con otro grupo de productos que se pueden ver en las experiencias de ferias y tal, que es bastante menor, y sobre ese grupo sí habría que hacer una defensa de pronto más de gobierno y las propias organizaciones empresariales como los gremios, ¿no? Respecto a la responsabilidad social de las empresas, si bien es cierto, la empresa que ha suscrito, o los países que han suscrito los convenios internacionales, es importante para ellos porque la reputación de una empresa está en juego, y los stakeholders, tanto interno como externo, tienen que ser los más, los más, las personas más asiduas a supervisar ello. Y si usted ha mencionado sobre la responsabilidad social de una empresa, podríamos decir, hace 20 años acá en el Perú, podríamos, a la vista, podríamos mencionar a Doran, que no cumplió con cumplir la responsabilidad social con el medio ambiente, ¿no? Para cerrar esta parte y continuar, para que no nos ganen los tiempos, porque van a haber más preguntas en otro instante, les suelto un ejemplo en el Perú, un poco para que no sientan que esto es ajeno, ¿no? Una empresa exportadora peruana, del sector agrícola exportadora, no era pequeña, era grande. Hace varios años atrás, no voy a mencionar la empresa, hace varios años atrás, será pues cuánto, déjeme estimar bien, yo creo que ya como ocho años o nueve, diez, que sean diez, que no creo, pero digamos que diez, creo que menos. Descubrieron, su comprador en Europa, descubrió que la empresa aquí en el Perú tenía a sus trabajadores, agricultores, usando pañales. La pregunta es ¿para qué o por qué? Para que no pierdan tiempo yendo al baño. Entonces, si eso no es negocios internacionales y responsabilidad social, ¿qué es? Aquí en el Perú, o sea, no es que pasa en Asia, en China nomás, no, 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 aquí. Así que, estas cosas ocurren lamentablemente. Yo estoy seguro de que esto se ha reducido sustancialmente y esperemos que se haya reedicado. ISO 26.000, van a escuchar sobre esta, y acá viene la discrepancia, ¿norma o guía? Y es todo un tema, lamentablemente la ISO y la costumbre, las dos, o sea, formal y formalmente, le llaman norma, pero en realidad es una guía, oficialmente es una guía, pero también se refieren como norma, y en el documento dice norma, y a veces dice guía, entonces es una discusión allí absurda. Lo cierto es que no es certificable, así como existen un montón de certificaciones ISO, esta en particular no es certificable. Así que cuando me escuchen mencionar norma o guía, sientan y recuerden que no se certifica, por lo tanto, no necesariamente es una norma, no necesariamente. Sin embargo, la ISO, no quiero detenerme tanto acá, esta es la ISO 163 países, en fin, más de 18.400 normas, y entraríamos en una, esto fue una discusión mundial, había, los indecopies de la época por cinco años se reunieron frecuentemente en cinco años para sacar esta guía en el mundo, es la guía más, es la guía más consensuada de la historia, y la premisa aceptada mundialmente es que no se certifique, por dos razones, primero, porque es muy difícil establecer un estándar de satisfacción social, porque somos personas, no necesariamente números, y una serie de argumentos, y segundo, porque iba a ser un tráfico comercial de certificación, siendo si cumples cuando no cumples, si cumpliste esas medias, si hoy día te dice, te cumplí con darte, no sé, por decirte cualquier cosa, la canasta de Navidad, por decir cualquier cosa, y el siguiente año que hay crisis, te di medio pavo, la pregunta, ¿qué pasó? pero ya tu reputación está allí, ya has traficado, disculpen la expresión, o has hecho uso comercial, pero cuando no es verdad, o sea, es momento nada más para sacar un reporte bonito, es como traficar, ¿no?, la información, entonces, hace muy mal uso de la certificación, y como no hay mucha experiencia mundial, mundial sí la hay, pero muy generalizada, mucha cultura en responsabilidad social, y está recién construyéndose, no necesariamente era el momento para que sea certificable. No necesariamente es para el fiel cumplimiento para algunas empresas, pero sí le puedo decir, para otras empresas, sí, a lo menos en los que nosotros estamos acostumbrados a concursar y licitar, si no tenemos las normas adecuadas, no podemos participar, y no somos calificados, de acuerdo a la calificación que cada dependencia tiene, entonces, esa parte más bien, usted, si podría aclarar, ¿en qué difieren esas normas de fiel cumplimiento y en qué, en qué empresas o en qué giros no es tan obligatorio? A ver, no es obligatorio para nadie, en ningún caso, si hay alguna licitación que dice que tiene que tener una certificación, no necesariamente es una certificación de gestión, es una certificación de desarrollo de producto, con ISO, o sea, si yo cumplí normas técnicas y esa certificación de normas técnicas para que sea obligatorio en el Estado peruano, por ejemplo, me imagino que para otros países también, en compras del Estado, tendría que estar no en la posibilidad de una norma técnica voluntaria, sino tiene que estar regulada, sea parte del reglamento de producción, tal cosa, del ministerio que corresponda, ahí sí, pero si no es así, no está dentro del reglamento peruano, por ejemplo, es una norma técnica peruana de carácter voluntario, no tiene que ver en producción, no en gestión. No tiene la certificación a la mano, usted no tiene. ¿Cuál? Pongable el nombre de apellido, porque estamos hablando de certificación y hay 18.400. Justamente, eso le digo, si usted no tiene la certificación a la mano, no haya pasado esas normas, no haya certificado los productos que usted tiene, automáticamente no lo van a permitir participar en la licitación. hasta ahí estamos bien y me parece natural, en la medida que esa certificación esté en el reglamento. No, no, no. Bueno, está bien, si es parte de las bases, yo considero que debería, además, para que estén las bases debería estar en el reglamento, es lo que yo estoy diciendo. No que lo ponga en las bases porque yo deseo que esté, cuando formulo bases, pero debería estar en el reglamento del Estado que el ministerio tal o la entidad tal contenía. No que esté simplemente con una norma técnica pero una indecopia emitida o la calidad que está emitida porque podría o no altercursarse. Lo que ocurre, que no es el momento tampoco, pero lo que ocurre es de que en las bases incorporas y agregas puntos adicionales para calificar si tiene certificación A, B o C. Esa es otra cosa. Pero como requisito mínimo es imposible porque va contra la ley. Entonces, ISO 26.000 alcances y beneficios tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en materia de responsabilidad social como su desempeño real puede influir entre otras cosas en esto. Percepción del desempeño y desempeño real. Esto es fundamental. En responsabilidad social esto es. Una cosa es lo que yo percibo de lo que está pasando la sensación. Había un ministro que alguna vez anunció hay una sensación con Milagros Leiva fue entrevistado premier, hay una sensación de violencia en el país. Al día siguiente salió el tipo no hay una sensación están matando a la gente hay sicarios o sea, ¿cuál es tu sensación? O sea, eso no es una sensación está viviendo en otro planeta está equivocado. Bueno, tiene otro cargo en otro sitio pero en fin, digamos. entonces la percepción es fundamental. Si yo percibo que no es correcto si yo percibo que no es tan cierto si yo percibo un ambiente un clima hostil un clima que no es amigable la percepción es casi todo. Somos personas y todos percibimos diferente. La percepción de este colorido simpático o parte de layout del estrado uno puede tener una percepción más colorida por un lado o por otro de altura te distrae más te distrae menos cada percepción es distinta la percepción casi lo es todo. Entonces no es solamente en materia social no es solamente que yo lo haga bien o haga las cosas correctas es cómo las hago el cómo lo es todo. Si yo pago en horarios correctos o a la altura decentes si trato a la gente más o menos bien o sea, no se pueden quejar pero en realidad una persona pues un poquito despectiva que no saluda entonces la percepción no es buena por más que tengas tus finanzas súper bien pues la percepción es muy importante y el desempeño real lo es tanto ¿no? tanto o más ¿no? Los dos tienen que jugar en pared percepción y desempeño real ahora si el desempeño real es muy bueno la percepción cae por propio peso ¿verdad? La percepción va a ser buena si lo sabemos manejar ahí viene el comunicador que yo creo que debe ser importante sobre un desempeño real ahí tiene que calar el comunicador para que lo haga bastante o igual o mejor no que haya un desempeño irreal y pretenda ¿no? proyectar una imagen que no es cierto ¿no? y ahí vienen los problemas mediáticos de generar imágenes artificiales y después tenemos problemas ¿no? entonces percepción decimos vendaja competitiva fundamental la reputación de la empresa capacidad para atraer y retener trabajadores o miembros de la organización clientes o usuarios ¿no? todo esto es el espíritu y la responsabilidad social en la ISO 26.000 ¿no? mantenimiento de la motivación compromiso percepción de inversionistas muy importante propietarios donantes patrocinadores y comunidad financiera relación con empresas gobiernos medios de comunicación todos estos elementos todos esos asteriscos es parte de la RCE en la ISO 26.000 siete materias fundamentales ¿no? y ahí aparece hay un enfoque holístico o sea completo 360 grados la organización en medio y tenemos la gobernancia o sea la alta dirección y cómo toman decisiones quiénes y cómo toman decisiones y comenzamos a mirar todo el eje completo ¿no? participación activa y desarrollo de la comunidad derechos humanos prácticas laborales asuntos de consumidores prácticas justas de operación medio ambiente todos son ejes ¿no? estos ejes o materias fundamentales están desarrollados en toda la a lo largo de la norma y esto es más complejo de repente puede ser pero si uno este es un esquema de mapa mental súper valioso acá está todo o sea la norma acá está resumida y acá está todo si tenemos el glosario al lado esto es entonces lo que hay que hacer es construir sobre este mapa mental o este esquema este sistema construir nuestro sistema para implementarlo nosotros esa es la idea les adelanto si tenemos la ISO 9001 como sistema de gestión de calidad ya está implementado construimos y agregamos otros sistemas de gestión esta por ejemplo la 26000 se incorpora y se potencia se le agrega si tenemos la la 14001 igualito se le agrega a la ISO 9001 al sistema de gestión que ya existe y todo se va incorporando la OSHA es 18000 igualito se le agrega y otras más está la 26000 la 22000 si es alimentos procesados etcétera etcétera pero como sistemas de gestión como una referencia este es un caso que está publicado hace algunos años 5 años por Maciza una empresa que también tiene presencia en el Perú por cierto es muy conocida pero esta es la oficina en Chile la empresa en Chile que implementó la ISO 26000 y lo hizo súper rápido se publicó en el 2010 a nivel mundial la ISO 26000 ese año la implementó Maciza o sea hay una convicción de RC en Maciza de atrás no es de ahora esto tiene como 15 o 20 años 15 años al menos ya Maciza viene incorporando temas de RCE con bastante tiempo hay una convicción para hacerlo ni bien salió en el mismo año ya comenzó a implementar y fíjense más o menos el camino la ruta que siguió Maciza ellos este es el antes ¿no? ustedes aprecian este es el antes tienen identificar impactos y riesgos sociales y ambientales huella ambiental diálogos respuestas y licencia social manejo ordenado y sistémico de riesgos e impactos normas ISO OSHA 18001 FSC etcétera construir cultura integrar estrategia gestión etcétera etcétera crear ventajas competitivas y sobre esto miren ustedes en mayo de 2010 se concluyó la discusión iniciada en el 2005 de las ISO 26.000 a nivel mundial y Chile el Indecopi de Chile el gobierno de Chile incorpora como norma chilena voluntaria Perú Indecopi hizo lo mismo es una norma peruana voluntaria también en el Perú en esa época en el 2010 ¿por qué Macís analizó su gestión de sostenibilidad en relación a este estándar señala acá? el estándar más completo sin duda alguna ampliamente discutido el más aceptado mundialmente por lo que ya explicamos que reconoce las visiones de los distintos públicos por ejemplo dice acá en Chile validada por Minicom y una serie de instituciones muy reconocidas allá conocer las brechas e identificar riesgos en materia de sostenibilidad habla de todo gestión ambiental gestión con personas proveedores muy importante los proveedores consumidores no es solamente cualquier o muchos de los sistemas de gestión las estrategias de negocios las estrategias digamos de gestión empresarial que podamos optar parte de satisfacer al consumidor a nuestros clientes aquí pone al mismo nivel a todos no solamente al cliente más o menos cuál fue la ruta decíamos hay una empresa que se llama Vincular que se encargó de la implementación en Maciza y la metodología es muy sencilla análisis de materias y principios de la norma en Maciza dos etapas una vez un mes de análisis diagnóstico preliminar fuentes secundarias de material de uso público y sistemas de gestión y diagnóstico consolidado agrega entrevistas la pregunta es ¿por qué fuentes secundarias? ¿por qué creen? ¿por qué creen que un trabajo metodológico de diagnóstico involucra o involucró fuentes secundarias? ¿qué encontramos en fuentes secundarias? en este caso tienes a Maciza como eje la empresa vuestra empresa si desea y te van a hacer un diagnóstico en responsabilidad social y en parte el diagnóstico hicieron un diagnóstico preliminar de fuentes secundarias y luego primaria ¿con qué? con entrevistas muchas veces si hablamos de responsabilidad social de imagen reputación la fuente secundaria es el rebote de es como generar una noticia ¿no? y luego un tiempo después preguntamos a otras personas sobre esa noticia ¿qué imagen? ¿qué percepción? ¿qué idea les ha generado? entonces lo que estás haciendo es rescatar imagen de atrás con fuentes secundarias de otros investigadores hasta periodistas artículos en revistas etcétera comienzas a levantar información justamente para redondear y luego haces las entrevistas con información primaria dentro y fuera de la empresa pero son las entrevistas a los actores a los stakeholders que decimos más temprano entonces ves el rebote que ocurrió en los últimos cinco años por ejemplo para hacer un diagnóstico más redondo efectivamente luego presentación de resultados discusión entrega antecedentes adicionales ahí está ahí es un trabajo de diagnóstico en base a los hallazgos o sea a los temas importantes encontrados se elaboró un plan de cierre de brechas ¿cuál es la diferencia de lo que has encontrado? tus indicadores tienes que tener indicadores para todo indicadores es en toda la vida indicadores de los elementos de las siete materias fundamentales y defines indicadores y esos indicadores te miden lo que has hecho históricamente o sea hasta esta fecha y a qué indicadores quieres alcanzar qué niveles quieres lograr entonces defines brechas la diferencia de una con la otra abordados en el 2011 la mitad más relevante de las oportunidades de mejora escalonada y gradual su aplicación lo interesante de una norma voluntaria como la ISO 26000 es que tenemos la posibilidad de ir mejorando poco a poco y como no es certificable tú te pones tu propia valla ¿cuál es tu meta? esto, correcto nadie te la impone si llegas a la meta ¿te certifican? no y si no llegas tampoco pero cuando tú hagas el reporte al fin de año porque te obligan a hacer reporte es un compromiso lógico de la decisión empresarial y corporativa de implementar la norma entonces ¿qué vas a presentar? antes tenías 10.5 de algo ahora tienes 10.5 en el siguiente año ninguna mejora que roche ¿no? digamos tú mismo estás proyectando un indicador que no dice nada no ha hecho nada nada en positivo resultados de alineamiento es un poquito más más técnico en resumen vemos en líneas de colores distintos diagnóstico consoleado diagnóstico preliminar y lo esperado ¿no? el consoleado está más por fuera el preliminar fue más tibio y las líneas punteadas es lo que se quiere alcanzar ¿no? que es el promedio si ustedes ven las líneas puntuadas es perfecto el trazo ¿no? es el promedio bastante positivo según la empresa perdón ya ya que interesante conclusiones fíjense el caso de Maciza integración de la sostenibilidad en la estrategia del negocio triple resultado aspectos financieros sociales y ambientales es el triple boton line que le llaman principios empresariales promueve el comportamiento ético de colaboradores y organizadores que se relacionan con Maciza contratistas plaza centro placa centro perdón esto es súper importante ¿no? la ética ahora fíjense recién hemos enunciado en un caso al final la palabra ética qué curioso porque el enfoque es ese no es digamos mejor dicho en positivo es tratar de implementar elementos que valgan que respeten a los demás personas y medio ambiente y por lo tanto hay una serie de principios de valores implícitos en este camino esto incluye a los proveedores es muy importante a los proveedores si yo trato bien a los proveedores y me dieron la materia prima el día 1 y le voy a pagar el día 45 mala onda ¿no? eso no es un buen no eres un buen cliente y vendiste en el día 20 ¿qué hiciste con los 25 días siguientes? ganaste intereses con plata ajena eso no se hace ¿no? eso no es correcto bueno hay empresas que se dedican a eso ah sí puede ser sí sí claro lamentablemente sí sí se aprovechan de nosotros digamos los pequeños sobre todo ¿no? sobre todo ¿no? pero eso eso es completamente antiético no es incorrecto ¿no? eso es muy generalizado y eso pasa mucho en mercados de economía imperfecta demasiado imperfecta ¿no? anyway prácticas laborales responsables promoción de las prácticas de salud de seguridad y salud ocupacional súper importante en colaboración en colaboradores y cadenas de proveedores es decir fíjese encadene proveedores el interés en la responsabilidad social es que nuestros proveedores apliquen lo mismo que nosotros no los obligamos les incentivamos oye trata bien a tus colaboradores oye págales un sueldo justo oye paga oportunamente a tus proveedores también y en un encadenamiento es más la crítica a grandes marcas mundialmente conocidas es de que sus proveedores no cumplen RSE y va en contra de su propia reputación mencionen cualquier transnacional de confecciones esa es o sea esa empresa tiene que como todo lo terceriza se preocupa ahora sí hace 15 16 años más 17 18 años se preocupa de que sus proveedores que son grandes exportadores de por aquí ¿no es cierto? cumplan estándares de responsabilidad social o sea ya no es casa solamente mi empresa es a la cadena es un encadenamiento socialmente responsable y ese encadenamiento está definido así como fundamental desde hace bastantes años y eso es lo que hace difícil su incorporación porque tendrían que ser empresas muy fuertes para que obliguen por decir obligar o en todo caso cuestionen y discriminen comprarles a empresas o sea proveedores que no cumplan tienen que cumplir tendría que ser empresas muy grandes con un poder de compra importante para que yo proveedor cambie ya eso es lo que está pasando hace tiempo hace tiempo ya ¿no? sino que no necesariamente pasa en todas las cadenas productivas en todos los sectores productivos de nuestro interés y en los demás áreas también integración laboral de mujeres responsabilidad social en la cadena de proveedores ya lo he comentado sostenibilidad en las actividades con la comunidad con la comunidad hay empresas que por giro de negocio si son empresas extractivas el agro es una empresa de extracción si el agro en determinada zona va y etcétera tiene una relación de convivencia con la comunidad es más los comuneros son sus trabajadores entonces esa comunidad es un actor un stakeholder de primer nivel en su inmediato entorno entonces la relación tiene que ser excelente no tiene que ser buena tiene que ser excelente pregúntele a las mineras ¿no? es prioridad a uno el medio ambiente prioridad a uno por la naturaleza de tu negocio por la naturaleza de tu negocio por el core business del negocio es así y hay que aceptarlo de esa manera algunas reflexiones sobre Maciza ahí aparecen no las quiero enunciar todas vamos a pasar a otra más desafío me interesa esta evitar que la ISO 26000 se convierta en una imposición de estándares y normas de países desarrollados actuando como una medida para arancelaria cuando es una medida para arancelaria significa ustedes lo saben muy bien que es una medida de gobierno o sea las medidas arancelarias y para arancelarias o no arancelarias son medidas de gobierno entonces ese desafío de evitar es válido pero no es que un gobierno lo ponga lo que sí puede pasar es que un comprador lo ponga como el caso de unas bases o para homologar proveedores entonces yo quiero ser proveedor exportador de un supermercado o una boutique en Suiza ok ya esa boutique esa empresa no el país la boutique o el supermercado tiene algunos requisitos entonces el temor que expresa Maciza aquí es evitar el desafío que tienen ellos es evitar que la 26.000 la ISO se convierta en una medida arancelaria de país yo diría que más importante lo hubiera escrito distinto es que los proveedores perdón los clientes de Maciza incorporen como parte sus requisitos de proveedores que tengan una certificación ISO 26.000 eso puede ser pero más después de la empresa privada no por los países es inaceptable que un país ponga una restricción de ese tipo eso pasó con Ecuador hace muy poco hace 6 años menos 5 4 o 5 que puso que teníamos que tener ISO 9001 so what el país o sea sumamente errado sumamente errado conclusiones en general de la ISO 26.000 se adecua a la realidad de cualquier tipo de empresa no te dice este actor o este stakeholder es más importante depende tu giro de negocio así de sencillo depende dónde estás depende qué haces y cómo lo haces en función de eso la configuración es sola simplemente tienes que identificarla con la mayor nitidez posible pero la configuración de los stakeholders existe con tu idea de negocio donde quieras estar nada más ya existe ya hay que identificarla con claridad y sobre eso trabajar la responsabilidad tiene un enfoque holístico sin duda alguna del desempeño organizacional estamos en permanente observación siempre nos observa siempre nos cuestionan los trabajadores nuestros los proveedores nuestros las autoridades que se están su net por ejemplo la municipalidad por ejemplo etcétera los clientes también todo el mundo nos ve en mayor o menor medida estamos observados la percepción del desempeño organizacional y el desempeño real es responsabilidad social en responsabilidad social es exactamente lo mismo yo puedo tener una certificación que vamos a presentar en siguientes minutos pero si la percepción es mala no sirve mucho ¿no? o sea alguien o sea mientras no se informen tus consumidores tus clientes y no sé qué y ciertos stakeholders ok pero si se informan de que la percepción es mala que no estás cumpliendo que no es cierto van a dudar de la certificación que tienes la van a dudar entonces ahí tienes sumamente cuidado percepción de actores externos como accionistas clientes progresos o la comunidad tienen un valor social subjetivo la percepción es subjetiva entonces hay que evitar que las percepciones ajenas a la nuestra propia sea negativa procura que sea en positivo y para que sea en positivo tiene que ser real ¿no? tiene que ser un desempeño real y vendes lo real entrevistas a la comunidad clásico entrevistas a los proveedores ¿de acá cuándo hemos visto alguien que quiera sacar una buena reputación o imagen y entrevista a sus proveedores? bien raro ¿no? ¿entrevistas a quién? al cliente satisfecho no sé qué y eventualmente la comunidad no sé cuánto porque tiene rostro social y cae bien pues porque ¿no? porque es comunicacional pero no necesariamente es real no es completo no es holístico es parcial elegiste a dos de los stakeholders que tienes como ocho y te convenían esos dos y los otros seis ¿qué? entonces sale una ONG una institución una organización una entidad que tiene un interés social de evidenciar estas cosas y decimos las ONG no sirven para nada las ONG son esto son lo otro y comenzamos a entregar barro ¿no? claro porque no te conviene cuando digan mentiras los denuncias pues pero como son verdad te pica ¿no? eso es lo que pasa y se pica eso es lo que pasa o es una media verdad si quieren bueno hacen política lo que quieran tú también puedes hacer política ¿no? pero no hay que darle motivo para que hable es más esa ONG que tanto pregona XY o Z debería ser comprometida para ayudarte a ti a que hagas mejor las cosas es al revés pero no es mejor criticar ¿no? tirarle bombardas que se yo ¿no? es una manera de verlo pueden haber algunas ONG meas raras pero no necesariamente es la mayoría ¿no? digo yo creo digo pensando en positivo quiero ir rápidamente a la SA8000 porque no quiero que me gane el tiempo ¿les parece si pasamos a la SA8000 y luego preguntas ¿ya? porque si no nos queda corto el tiempo la SA8000 es súper interesante y la SA8000 la promueve la norma la SAI la SAI es una especie de patronato en Estados Unidos ya tiene creo que de 2008 o un poquito antes si la memoria no me traiciona y este semipatronato reúne a empresas transnacionales a ONGs transnacionales y a sindicatos grandotes vuelvo a repetir empresas transnacionales organizaciones importantes transnacionales e inclusive sindicatos o sea no solamente un conjunto de gente del sector social que ha elaborado la norma para fastidiar a las empresas no hay empresas ahí y elaboró un estándar que es la SA8000 ya hace bastante tiempo la primera versión es 2008 ¿qué es la norma? básicamente yo les invito a leer el párrafo segundo estos son los elementos fundamentales trabajo infantil hay un capítulo no es un capítulo es bastante ejecutivo en realidad hay una carilla o media cara que habla de trabajo infantil qué es lo que define como trabajo infantil y cuáles son los estándares que tienes que alcanzar para el no trabajo infantil y el trabajo infantil permitido hasta dónde está permitido y son principios no son reglas por ejemplo bueno antes de hacer el zoom trabajo forzoso es común en el sector confecciones perdónen que estés en el sector confecciones en el agro también lo es es común encontrar en países como en Centroamérica el Asia o la India empresas que tienen esclavos en Estados Unidos también que son inmigrantes y les retienen el pasaporte y están trabajando eso es trabajo forzoso casi esclavitud que por supuesto no te pagan el valor de hora promedio de repente eres un inmigrante que además no deberías estar en ese país con mayor razón te paga menos entonces todos esos elementos es trabajo forzoso sumamente vigente en el siglo XXI o sea esto no son cosas del siglo pasado medieval en lo absoluto es hoy hoy salud y seguridad en el trabajo tema que está muy relevante y muy importante asociación libre y el derecho a la negociación colectiva o sea la posibilidad que se puedan formar en sindicatos en el Perú hace 26 años hemos considerado que la palabra sindicato es casi un insulto al empresario cuando es una es un derecho universal que hayan habido sindicatos que hayan hecho congregación de sindicatos sindicato de sindicatos que hayan hecho mal uso en política no significa que el sindicato sea malo es todo lo contrario el sindicato puede ser muy interesante si la saben manejar bien pero hay que tener capacidad de manejo entonces y por último es un derecho y es un derecho universal no es un derecho antojado es un derecho universal hay países que el sindicato para la empresa sí pues hay países que el sindicato para el puerto sí pues y cuál es el problema qué estará haciendo el puerto qué estarán haciendo la empresa que van en contra de los intereses de los trabajadores de repente algo están haciendo mal o al revés de repente el sindicato está contaminado por personas que hacen más política y quieren beneficios personales chantajeando y moviendo al grupo también hay pruébalo pero no puedes decir lo saco porque no me gusta no pues vas a hacer lo que quieres que es lo que usualmente se ha hecho hoy en día la responsabilidad social no debería existir responsabilidad social empresarial existe porque hay fallas de mercado porque hay abusos de poder si no no existiría por eso existe que si fuera más equitativo no existiría sería un concepto poético sin valor pero existe porque hay fallas porque hay abusos entonces habría que ver el real problema si es un problema sindicalista de alguien que hace un problema un grupo de gente medio mafiosa las hay pero que también hay del otro lado el que oprime el dedo muy fuerte también o sea se sorprenderían de empresas en el Perú aquí en el Perú que cometen grandeza y transnacionales que cometen o tienen una forma de actuar equivocada por no calificar y justo el punto siguiente es discriminación hay altísima discriminación uno puede no le gusta la raza la religión el género está bien eso es a ti pero ahí que lo manifiestes estás mal y peor si usas eso para perjudicar en el ascenso en el pago peor esas malas prácticas son inaceptables prácticas disciplinarias excesivas horarios de trabajo que no corresponden te excedes del horario permitido legal compensación y sistema de gestión en China cuando se promovió la norma S8000 hace muchos años desde el 2008 varias empresas chinas es más habían más empresas chinas que peruanas miren lo que estoy diciendo más empresas chinas que peruanas habían certificado con la S8000 con lo exigente que es en temas laborales ¿saben lo que hizo el gobierno chino? prohibió la S8000 ¿por qué? no importa lo cierto es que lo prohibió hay un proyecto de la SAI que está simplemente generando cultura de responsabilidad social allá ya no promueve la norma porque la han prohibido el gobierno chino aún así con toda la prohibición en su época hace 8 años 8 9 años era mayor el número de empresas chinas que tenían la norma S8000 y en Perú eran 5 o 6 menos 2 o 3 así que antes de criticar esta ventajas de la implementación de la norma mejora el clima laboral esto podemos hablar cosas positivas las cuales son ciertas y puede ser de esta norma y cualquier otra mejora el clima laboral sin duda aumento de motivación de las personas y la productividad sin duda es importante asegurar el desarrollo de la empresa y crecimiento tanto en el mercado nacional e internacional contribuye permite asegurar condiciones de trabajo justas y decentes sin duda mejora la competitividad de la empresa al ser este un aspecto que importa a los consumidores y crea mayores posibilidades de celebrar contratos con otras empresas también sin duda hay un video que no lo voy a pasar que tiene que ver de la SAI lo tienen ustedes en su diapositiva lo verán con calma porque no nos va a dar el tiempo es un video que habla sobre estos elementos dificultades en el Perú yo creo que saltan a la vista con facilidad la informalidad somos un país que el 70% aproximadamente algunos más menos es muy informal y un país con ese tamaño de informalidad es complicado es complicado poder alcanzar cumplimientos en trabajo infantil por ejemplo en trabajo infantil miren estas cifras terribles son de hace algunos años disculpen la antigüedad pero no creo que hayan cambiado mucho 4 millones y medio de niños trabajan en el Perú repito 4 millones y medio de niños trabajan en el Perú esto es vergonzoso 4 millones y medio de niños somos 31 millones de habitantes sencillo más sencillo menos 4 millones y medio son niños más los padres que los mandan a trabajar por ejemplo vendiendo caramelos complicado y la verdad es que es muy sensible este tema carencia de protección social seguro de salud y la jubilación inestabilidad laboral tampoco ayuda que pueda certificar y contribuir y la desnaturalización de los contratos de trabajo salario insuficiente y contratos temporales bajo esa base que es legal no puedes construir este el respeto a la norma el espíritu y la norma los principios de la norma S8000 no podrían tener una base sólida sin estos elementos fundamentales entonces el Perú es muy complicado finalmente la norma RAP especializada en producción en producción además de textil confecciones y accesorios vamos a ver este es el sello y los principios son estos cumplimiento de las leyes y reglamentos del lugar de trabajo prohibición del trabajo forzado prohibición del trabajo infantil prohibición de acoso o abuso en la oficina en la empresa compensación y beneficios los pagos horas de trabajo cuántas horas a la semana cuántas horas a la semana es en el Perú como máximo 48 horas laborales de trabajo a la semana y con horas extras hasta cuántas a la semana 12 hasta 12 horas más pero eso es en forma excepcional hay empresas que lo hacen en manera perpetua y eso es contra la ley y nadie reclama porque quiere pagar o si les pagan más y quieren ganar un poco más porque el sueldo es bajo es más en textil se paga de estajo peor todavía en fin tenemos algunos más libertad de asociación que es los sindicatos medio ambiente cumplimiento aduanas seguridad son elementos nuevos distintos a la S8000 que RAP lo incorpora y los beneficios creo que ya lo hemos conversado a detalle compromiso social fiable mejor reputación productividad mejor comunicación entre la gerencia y los empleados el clima laboral bastante positivo condiciones laborales más seguras personas motivadas y este es el orden del proceso de certificación ese es el el orden los elementos para alcanzar la certificación hay empresas hay una relación de empresas peruanas que están certificadas que es la que la voy a presentar a continuación esas son fecha de expiración fecha hasta cuando van a ser dura su certificación porque no es una certificación eterna dura dos años sector de circunfecciones habíamos señalado ¿verdad? 24 de abril 2016 ahorita el 30 de junio nos falta mucho 25 de julio 3 de diciembre y ahí tienen ustedes las empresas Cotony Text Group Industria Textil del Pacífico Confesiones Textimax Southern Textil Network Topi Top Netalco y Alpesa Creditex etc. ¿no? ahí está el cherry para todos Textil Camones también ya aplicó así es entonces lo que hacen estas empresas es renovar su certificación con una inspección nueva porque las inspeccionan se acreditan se otorga hay observaciones ¿no? pequeñas o grandes qué sé yo las superan y están allí en mejoramiento continuo digamos y con esa certificación muchas empresas en Estados Unidos los colleges por ejemplo muchas universidades compran si cumples esta norma si está certificada si tienes rap te compran si no tienes rap no te compran college universidades fuerte ¿no? claro tiene sus equipos de béisbol de fútbol de no sé qué de no sé cuánto entonces los uniformes oficiales de la misma casa de estudios etc. apliquen lo aprendido de su empresa es una exhortación a todos ustedes vean lo que les convenga lo que sea más compatible el momento adecuado el orden y el progreso y recuerden que la persona que no se puede la persona que dice que puede que no se puede no debería interrumpir a las personas que lo están haciendo ¿no? así que no se detengan si es parte de su naturaleza en Corviste si es adaptable si es conveniente si es un impacto social positivo y comercial también si los mercados de destino elegidos tienen que ver con una aceptación de una buena imagen de ello si es conveniente para diferenciarse todavía todavía lo es no duden en incorporarlo evaluarlo y proponerse mejorar en clima laboral productividad incluso contagiando sus proveedores yo tenía hace poco un conversatorio con un empresario que me dijo que la responsabilidad social no existía y yo le decía porque a lo mejor lo que necesita usted es una ley que lo obligue o a lo mejor es lo que necesita porque yo supongo que tiene conocimiento de estas normas el mismo ministerio del trabajo que a veces se encarga de fiscalizar la forma como las empresas tienen a sus trabajadores el dicho si está en planilla o no entonces necesariamente más que la norma sea una una norma voluntaria que es muy buena pero los empresarios no sé por qué desean que sea una ley obligatoria para cumplirla si es una buena pregunta ¿dónde es la diferencia de la obligatoriedad y lo voluntario? esencialmente la responsabilidad social es voluntaria aquello que la norma las leyes las reglamentaciones vigentes exigen que se cumpla eso no es responsabilidad social eso lo tienes que hacer sí o sí eso no se discute insisto el derecho vigente la normativa vigente el marco normativo y regulatorio se tiene que cumplir haces responsabilidad social aquellas organizaciones y empresas que cuyo comportamiento acciones son adicionales a lo que te exige la norma eso es en realidad lo que es responsabilidad social sino que en países como el nuestro en muchos países en realidad en muchos países ni siquiera terminamos de cumplir la norma y sentimos que es algo especial es más le llamamos responsabilidad social equivocadamente cuando es algo completamente fuera del concepto real o original de responsabilidad social